Bueno, mi nombre es Yami Lambert y vamos a hablar un poco sobre la empresa Macromedia que actualmente pues fue comprada más o menos por el 2005 fue comprada por Adobe System y luego pasaremos a hablar pues un poco más en detalle sobre el producto de Adobe Flash Lo que podría comentarles es que Macromedia fue una empresa de desarrollo de software básicamente de gráficos en el aspecto web, básicamente el desarrollo web es una empresa americana, se ubicaba en San Francisco en el estado de California esta empresa fue fundada exactamente en el año 92, en 1992 por la fusión de algunas empresas, entre ellas por ejemplo Autorware Int, de los creadores pues del mismo software de un programa de autoría pues también llamado Autorware y la fusión con Macrominds, Paracom que eran los creadores de otro software que se denominaba pues Macromind Director entonces más o menos así empieza la historia de esta empresa de Macromedia una empresa americana netamente. Ahora Macromedia continuó siguiendo el rastro de estas dos empresas que les menciono y para el año 99 más o menos pues adquiría la compañía de software de análisis de tráfico Andromedia y esta compañía pues de desarrollo web a late que fue adquirida en el año más o menos 2001 y Macromedia pues añadió varios productos pues populares de servidor sobre todo más en la línea de servidores y desarrollo web pues a la lista o su catálogo de productos Podría mencionarles también que para el 2003 estamos hablando pues de que esta empresa adquiere la compañía de conferencia por web Presidia o Presedia como lo mencionan los españoles Presidia y continuó desarrollando y realizando su producto de colaboración y presentación online precisamente basado en Flash bajo el nombre de Breeze Después pues en ese mismo año estamos en el año 2003 Macromedia también adquirió la compañía de software de ayuda de autoría eHealth Corporation cuyos productos pues incluían entre otros a me recuerdo a RoboHealth RoboDemo que hoy en día lo conocemos como Captivate RoboInfo entre otros Macromedia pues agrega a su lista de programas Flash que lo acabamos de mencionar pero también hay otros programas que llevan a esta empresa de alguna manera a un éxito por ejemplo está Dreamweaver que es un programa un editor de páginas web un diseñador de páginas web muy popular en ese entonces competía contra Microsoft con su front page y Adobe también que tenía pues un creador de páginas web un editor de páginas web básicamente que era Adobe Good Life pero en todo caso Dreamweaver siempre sobresalió en el ámbito profesional del diseño y del desarrollo de páginas web Director que es un programa de autoría muy utilizado en temas multimedia por ejemplo Freehand que es un programa para hacer ilustraciones un competidor para aquel entonces con Illustrator con Adobe Illustrator con Corel también o Corel, CorelDRAW que era conocido pues en ese entonces Fileboard que es también otro programa para hacer páginas web pero básicamente orientado más a prototipos tiene un estilo muy parecido a Photoshop basado en capas entre otras cosas y también teníamos la parte de acceso a datos de las páginas web a este programa Cool Fusion por ejemplo que era un programa pues que le permitía algo así como el ASP.NET como PHP como JSP que son alternativas en el mercado hoy en día Cool Fusion pues también es una alternativa pues de acceso a datos de tal manera que para el 2005 más o menos Adobe System anuncia un acuerdo para adquirir a esta empresa en una transacción que recuerdo yo pues estaba valorada más o menos en unos 3.000 millones de dólares 3.400 millones de dólares aproximadamente ¿ok? que se viene a concretar pues esto fue un anuncio en el 2005 a fines del 2005 específicamente en diciembre del 2005 pues Adobe System completa la adquisición de Macromedia ahora pues ya no le damos Macromedia Flash en lo que le llamamos pues Adobe Flash Professional que también en sus versiones pues ese es el nombre o marca comercial oficial que recibe este programa junto a otros programas como por ejemplo el Adobe Illustrator el Adobe Photoshop ahora Flash se trata de una aplicación de creación de gráficos vectoriales aquí predomina bastante el tema vectorial es decir estos gráficos que no son construidos por mapa de VIX sino que son construidos a base de fórmulas matemáticas círculos, triángulos, óvalos, retángulos formas irregulares todo basado en fórmulas matemáticas es decir no solamente se le daba la característica de que las imágenes vectoriales pueden ser animadas sino que también incorpora a un lenguaje de scripting llamado action scripting entonces Flash realmente termina siendo una especie de estudio de animación que trabaja sobre keyframes o también llamados fotogramas y está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo ustedes recordarán o han de haber escuchado por ejemplo el Adobe Creative Suite Master Collection por ejemplo que es la versión completa por así decirlo de todos los programas Adobe donde también se lo se lo inundó ahora en el sentido de StrictOpe Flash es un entorno de desarrollo y Flash Player vendría a ser el reproductor utilizado realmente para visualizar los archivos generados con Flash en otras palabras Adobe Flash crea y edita las animaciones o archivos multimedia y Adobe Flash Player los reproduce entonces probablemente le suena el término plugin que es lo necesario en un navegador web para que el reproductor el Adobe Flash Player pues pueda reproducir las animaciones creadas con Flash ahora siendo un poquito más técnico los archivos de Adobe Flash generalmente utilizan la extensión SWF que viene a ser ya el compilado porque el archivo fuente tiene extensión FLA recordemos que tiempo atrás digamos que cuando no estaba presente Flash HTML incluía una marca Marquis me acuerdo que permitía hacer ciertas animaciones luego pasamos al tema de los GIF animados es decir un estándar gráfico que permitía a través de keyframe o fotogramas pues hacer animaciones así que Flash entra de lleno a enriquecer esa experiencia interactiva en las páginas web por eso que hablamos de un Flash que entra en las aplicaciones de internet ricas conocidas precisamente por proveerme animaciones video audio imágenes texto enlaces es decir casi casi engloba el concepto multimedia hoy en día hoy en día la última versión de Flash ya estamos por la versión CS6 que Adobe pues la ha lanzado tanto para la plataforma Windows como para la plataforma Mac OS X ActionScript que mencionaba es el lenguaje el lenguaje de codificación el lenguaje de programación por así llamarlo de esta herramienta de este entorno de desarrollo de animaciones es un lenguaje que ya es orientado a objeto que permite precisamente ampliar las funcionalidades que Flash ofrece y permite la creación de películas o animaciones con un alto grado pues de interactividad cuando le incorporamos la programación tanto a los dos perfiles que yo quisiera rescatar aquí tanto al diseñador como al desarrollador añadir nuevos efectos actualmente ya estamos con la versión 3.0 de ActionScript que ha marcado pues un cambio significativo en este lenguaje puesto que ya prácticamente se ha decidido prescindir de los prototipos y se le va encaminado pues a ser un lenguaje orientado orientado a objetos básicamente es decir que conceptos como clases, objetos, instancias herencia, polimorfismo encapsulamiento ese tipo de términos pues están presentes en ActionScript otros cambios ha sido ir mejorando con el tiempo de las versiones la sintaxis en algunos aspectos técnicos al igual que otros tipos de animación pues Flash también organiza organiza las imágenes y sonidos en capas en fotogramas para crear animaciones tanto para crear animaciones 2D básicamente aunque se ha podido ver en ciertas páginas web experiencias con Flash 3D pero siempre hay que aclararlo Flash no es un software 3D pero puede simular a través del concepto vectorial o un tema interactivo pues parezca tengo una percepción 3D por así decirlo entonces y han salido una serie de programas también anexos que han ido colaborando con Flash Swift por ejemplo es uno de ellos Swift 3D que permite convertir a una animación 3D en fotogramas es decir en una animación para Flash en un archivo SW que comprendan el tema de que Flash sigue siendo la herramienta de desarrollo y estas animaciones pueden ser reproducidas por el reproductor de Flash que se necesita en la plataforma debe estar instalado en el sistema operativo y funciona a través del navegador sea que esté embebido como aplicación es decir la animación como aplicación o sea un punto Excel para Windows Flash ha enriquecido el mundo web precisamente con el tema de los videojuegos hay muchas páginas que ofrecen pues juegos Arkanoi Pac-Man juegos de pelea han sido aportados a Flash Flash genera automáticamente los keyframes intermedios entre un origen y un final por eso dicho de otra manera yo puedo hacer un círculo en una posición XY en la pantalla y a ese círculo luego lo pongo en otro fotograma en otra posición XY en la pantalla y Flash se encarga del desplazamiento entonces no visualizo el todo sino que a través de un cierto tipo de animaciones también llamadas interpolaciones se hace el movimiento se hace el desplazamiento entonces bueno y así se van a incluir una serie de tipos de animaciones que podemos hacer a través de la interfaz sin necesidad llegar a tocar ActionScript a ustedes me han pedido el tema de la seguridad bueno ahí lo que podría decir es que como cualquier aplicación que trata archivos recibidos en internet pues Flash es susceptible a los ataques los archivos especialmente elaborados podrían hacer que la aplicación por ejemplo funcionara mal hoy en día les aparecerá el sistema de actualización que tiene el player y hoy en día pues hemos vivido muchas actualizaciones precisamente porque Adobe está al pendiente de esos de esos huecos de esas vulnerabilidades que pueda tener sobre todo el player en tu caso entonces eso es un poco lo que les puedo exponer sobre el tema de Macromedia la adquisición de Macromedia por parte de Adobe su diferente lista de productos y un poco hablar de Flash tanto desde el punto de vista como marca comercial de lo que podemos hacer con Flash hasta un poco el tema ya más técnico de lo que ha logrado este producto en el mundo de las animaciones sobre todo para el internet o web muchas gracias